¡Ahora sí, raza! ¡Ya llegó! ¡Lamento Show de Durango! ¡Al Capri de Phoenix! ¡Contigo! ¡Sábado 13 de Octubre! ¡Radio Fiesta! ¡Azteca América! ¡Bad Life! ¡Y Food City! ¡Te traen el lamento que llegó para quedarse! ¡La banda! ¡Lamento Show de Durango! ¡Lamento Show de Durango! Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosmero Me voy de tu vida Pero no me pidas que olvide tus besos Que olvide tu cuerpo Que olvide el ayer Todo un espectáculo musical como ningún otro ¡Y esta es la banda! ¡Lamento Show de Durango! ¡Lamento Show de Durango! Un chiquitito quería volar Probaba y probaba y no podía volar ¿Qué pasó? Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Con su tambordeón Que les hace únicos ¡Lamento Show de Durango! Si tú ya te olvidaste de mí De ti yo no fui nada En cambio está llorando escondido Los Chiqui Babies ¡Lamento Show de Durango! El sábado 13 de octubre en el Capri de Phoenix Que tiene un área para menores de 21 Y que nadie se quede sin disfrutar de la presentación De la banda ¡Lamento Show de Durango! ¡Lamento Show de Durango! Durando a mares Voy preguntando a los cuatro vientos Que me diga En donde si haya mi consentida ¡Lamento Show de Durango! ¡Lamento Show de Durango! ¡Lamento Show de Durango! ¡Lamento Show de Durango!